¡Hola hermosa familia! ¿Cómo están? Rosina nuevamente dándote algo de esa magia que tiene ella y tienes tú. Porque nos estamos aquí reuniendo a hacer otro tutorial muy bello. Quiero agradecer que se ha unido mucho a nuestra comunidad, a nuestra familia, ¿de dónde cree? De Holanda. Es un gusto enorme para mí que lleguen nuestras costuras, nuestros patrones, nuestros modelos hasta allá. Igual que llega contigo. Gracias por estar nuevamente conmigo. Gracias por aprender. Gracias por decirme que sí le entienden. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así es que hoy vamos a hacer algo increíble, como todo lo que hacemos. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Ya me hice una falda, me hice una blusa, me hice mi pijama. ¡Qué bueno! Bueno, esa es parte de mi alegría de estar con ustedes y como siempre les digo, gracias por esa energía, gracias por esas bendiciones, porque esas me ayudan a seguir adelante. Y nos vamos a los materiales. Para este vestido maravilloso que vamos a hacer, porque yo lo considero como el más fácil del mundo, necesitamos uno cincuenta, un metro cincuenta de tela un poco delgada, porque vas a aprender a coser otro nuevo modo de cerrar vestidos. Necesitamos también la misma cantidad en forro. En este caso yo puse blanco porque va más acorde a la tela. Y necesitamos dos tiras de un metro de largo por veinticinco de ancho. Así es que acuérdate, metro y medio o un metro cincuenta de tela delgadita, porque le vamos a poner su forro, igualmente el forro en blanco. Pero igual tú le pones el forro que vaya acorde al color, al tamaño que tú vayas a tener. Nuestra cinta de medir, que es muy importante, nuestra grera, resorte, nuestros alfileres y tijeras. Y por supuesto, la máquina de coser. Y vámonos al procedimiento. Aquí ya tenemos nuestra tela acomodada. Yo le puse unos cincuenta, pero si eres más alta, pues le aumentas los centímetros para que te dé al tamaño que tú quieras. Y es lo largo. Ahora de lo ancho. ¿Qué vamos a hacer para dar esto? Este tamaño de lo ancho. Fíjate bien lo que te va a decir Rosina. Vas a tomar la medida de tu cadera. Acuérdate, estoy dando talla mediana. Tú tomas la medida de tu cadera y le aumentas cinco centímetros, porque es un vestido que no va a ir justo. Va a ir con un poquito de vuelo. Este es el tamaño del ancho de la tela. E igual cortamos el forro. Aquí tenemos ya las cuatro telas muy alineaditas con tus alfileres. Únicamente falta dar medidas de sisa. Aquí le vamos a dar seis centímetros. La marcamos muy bien y hacia abajo se le da siempre el doble. Aquí ponemos doce centímetros y vamos a marcar lo que es la sisa. E igual lo hacemos del otro lado. Aquí ya tenemos marcada lo que va a ser nuestra sisa. De seis y de doce de largo. De los dos lados. Aquí ya cortamos lo que va a ser nuestra sisa con las medidas que te di. Y nos vamos a ir directamente a la máquina. Aquí ya cosí y volteé al derecho la pieza que ya había cosido. Y le di una planchadita para que fuera más fácil. Como la tela es delgadita, nos vamos a obviar que nos dé trabajo. Así es que ahorita le di una planchadita a las sisas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a abrir la tela y la va a empatar o la va a igualar con la otra parte. Pero ahora vamos a hacer una costura que tú ni te imaginas. Vas a ver qué hermosa costura vamos a hacer. Vamos a poner forro con forro y tela con tela. Le vamos a pasar a la máquina. Obvio nos vamos a ayudar con nuestros hermosos alfileres. Aquí está. La ponemos a igualar para que quede la tela con la tela y el forro con el forro. Y nos vamos a la máquina. Así como te enseñé a coser forro con forro y tela con tela, ve qué hermoso queda de adentro tu hermoso vestido. Y en la parte de arriba también igualmente ya queda forrado lo que va a ser la parte de arriba de tu vestido. Queda muy forradito. Y nos vamos a nuestras tiras de un metro que yo ya también las marqué con la plancha para que costara menos trabajo. Y le puse un centímetro y medio, le di la vuelta y le vamos a hacer su dobladillo. Y nos vamos a la máquina. Aquí tenemos nuestra tira de un metro que ya le hicimos su dobladillo. ¿Qué hicimos en la parte que no tiene dobladillo? Lo planché con un margen de centímetro y medio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Fíjate, la voy a dividir a la mitad y la vamos a marcar con un alfiler. Con un alfiler la marcamos aquí porque esta medida es muy importante. Ahorita te voy a decir por qué. Así. Y también una de las partes de tu vestido también marcamos lo que es la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a acomodar exactamente a que se junten las dos mitades. La del alfiler, del vestido y de la tira. Como ya marcamos la mitad del vestido de enfrente y marcamos la mitad de la tira de un metro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a acomodar exactamente en el doblez para que baje así. Porque vamos a hacer un dobladillo para que pase por ahí el resorte que le vamos a poner. Así lo hacemos de un lado e igual lo hacemos del otro lado. Así te debe de quedar. Metidito la parte de arriba del vestido y que quede exactamente a la mitad, tanto de la tira como del vestido. Lo próximo que va a hacer, vamos a unir estas dos tiras, las vamos a unir a la máquina. Aquí ya tenemos nuestras dos partes de tela, los dos metros, ya lo tenemos cosido por donde empieza o donde termina y le hicimos un zig zag. Nos vamos a la máquina a donde marcamos con nuestra plancha y le vamos a hacer un dobladillo de un centímetro. Aquí ya está pasado por la máquina el canal donde va a pasar el resorte. Todo alrededor, le cosimos sus costados y cuál va a ser el tamaño del resorte. Fíjate, aquí no te puedo dar un tamaño que yo te diga en centímetros. ¿Sabes cómo te lo vas a tomar? Únicamente te vas a tomar así. Lo que te dé del resorte, ese es el tamaño que va a llevar tu vestido fácil. Aquí dejamos una pequeña parte sin coser, porque por ahí va a entrar el resorte de tu medida. Y lo empezamos a meter todo alrededor de tu vestido. Aquí ya pasamos el resorte por todo el canal. Ya salieron las dos puntas. Les vamos a dar una puntadita, igual a mano, igual a máquina. Cerramos bien el canal. Y ahorita lo vas a ver qué hermoso quedó este vestido. Ya viste, qué hermoso vestido tan fácil, el más fácil del mundo. Y es un vestido de cóctel, dependiendo de la tela que tú le quieras poner. Pero es tan fácil que te vas a hacer varias. Ya sabes, suscríbete a mi canal y revisa todos los videos que tengo. Vas a ver que te vas a encontrar cosas bellísimas. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!